saludo buenas noches amables lectores del periódico el día a continuación vamos a presentar el resumen deportivo de esta noche fernando tatis júnior fue operado este miércoles de la muñeca el campo corto dominicano fernando tatis júnior de los padres de san diego fue sometido este miércoles a una cirugía para corregir una fractura en la muñeca izquierda tatis júnior se fracturó el hueso escafoides de la muñeca izquierda lo que lo obligó a someterse a una operación que lo mantendrá fuera de acción por lo menos durante tres meses el dominicano sintió la lesión hace cerca de un mes al comenzar los entrenamientos para el inicio de la temporada de grandes ligas así lo informó el club los médicos de los padres de san diego no han conseguido establecer la causa de la lesión no descartan que puede estar relacionada con el accidente de moto que sufrió el pasado diciembre en el país recuerda que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal el día punto com punto de o y visitar todas nuestras redes sociales instagram y twitter como el día guión debajo de o y en facebook periódico el día estuvo con ustedes y fan cruz un saludo